Sí, buenos días. Se ha propuesto realizar el primer Congreso del Pueblo, profesor Bambós. ¿Y por qué en el pueblo? Porque en él pueden participar todos los dominicanos que deseen. De hecho, el lunes pasado se inició un proceso de inscripción y de re-inscripción a la Fuerza del Pueblo, que inició con el compañero líder y presidente de nuestro partido, el compañero Lionel Fernández, el lunes pasado. Y estamos llamando a todos los franco-macorizanos que deseen participar de este Congreso a que vengan aquí a inscribirse, que solamente con la inscripción, que lo pueden hacer digital y a través de un formulario que estamos también distribuyendo, pueden accesar y participar a este Congreso. ¿Y por qué profesor Bambós? Porque el profesor Bambós es la guía espiritual de la Fuerza del Pueblo. Así que este Congreso, que va a iniciar formalmente el 6 de noviembre, día de la Constitución de la República, y que va a culminar el 27 de febrero, el día de la Independencia. Cuatro meses de duración de este Congreso, pero que habrá un pre-Congreso con diferentes temas que vamos a dejar al compañero Juan Compré, miembro de la elección central, para que explique el cronograma y los temas que se van a desarrollar en este Congreso. Bien, gracias, presidente. Agradecer a todos los medios de comunicación que están aquí presentes por la condescendencia que han tenido para con nosotros en esta primera rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo aquí en San Francisco de Macorís. Se ha hecho un llamado a todo el pueblo para que participe en el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bós. La Fuerza del Pueblo es un partido que ha nacido en el fragor de la lucha, de la lucha congresional en contra de la reforma a la Constitución y de todo un proceso electoral. Hoy tenemos un partido con mucha visión de futuro, con la visión de que debe conformarse una estructura que represente con la identidad que necesita este pueblo. El sistema de partido en América Latina está en crisis. Por eso nosotros, con este Congreso, profesor Juan Bós, que se inaugura el día 6 de noviembre y culmina el 27 de febrero, queremos dejar conformado una estructura para la historia, una estructura transparente, una estructura democrática. Bien, escucharon ustedes las palabras del exdiputado por la provincia, Duarte, Juan Comprés, quien hablaba de este Congreso que será realizado, el primer Congreso de la Fuerza del Pueblo en San Francisco de Macorís. También destacaba que inicia el proceso de inscripción en esta entidad política. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.